Hola, ¿qué tal? Es el turno de Gacha Club. Igual que en Gacha Life creas tus propios personajes, pero aquí pueden ser hasta 100. ¿Te das cuenta de toda la posibilidad creativa que eso te da? Puedes elegir entre cuatro modos de juego diferentes, recogerás gemas, oro y materiales para mejorar, despertar y aumentar tus habilidades y, por supuesto, hay minijuegos. Hay alrededor de 600 poses diferentes y cientos de mascotas y objetos que podrás personalizar. La descarga es gratis y las tiendas de aplicaciones le dan una clasificación de 9 años en adelante en el App Store y de 10 años en adelante en Google Play. Recibimos muchos comentarios sobre cosas turbias en el mundo Gacha, pero esto no viene del juego en sí, sino del uso que algunas personas le dan. Haz tus historias e intercámbialas solo con tus amigos y no descargues contenido de extraños y no busques en la red contenido creado por otros porque podrías encontrarte con cosas que no son adecuadas para tu edad y pueden hacerte pasar un momento desagradable. Como en todo juego en línea, debes tener cuidado, tener presentes las reglas de seguridad y buscar si es posible la compañía de tus papás o un adulto de confianza. El creador lo describe en su página como anime, aunque algunas de ustedes ya me aclararon que es estilo chibi, un término japonés que se usa para describir las versiones pequeñas y lindas de personajes de anime y manga con un toque infantil que típicamente tienen cabezas grandes, cuerpos pequeños y ojos enormes. Gacha Club es un entretenido juego que promueve la creatividad y la narrativa de los niños y que, utilizado de una forma segura y positiva, les da muchas herramientas para contar sus historias, jugar y divertirse. Si te gustó este video no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal.